Este, entonces ahí les va, de hecho está en descuento, se me hace que yo lo compré cuando no estaba en descuento Ay me gusta pagar mal Como a quien le dije, a mi vieja, hijo de, yo no sé que monstruo he creado gente, pero le digo Oye wey, están las ofertas de Amazon y te quieres comprar algo Yo nunca busco ofertas, ah, ven Ay así de, esta madre, este pinche monstruo de donde salió cabrón Yo no busco ofertas, chingate esa Me sentí como, me sentí hasta pendejo en algún momento, dije ¿Para qué, para qué ofrezco eso? Quedan 30 segundos Hay dos ahí Buena, ¿muerto otro? Hay uno acá en esta cajita Bueno, bueno, son dos, que han dos, que han dos, cueldeala, cueldeala, cueldeala Buena 10 segundos, güey En baño, baño, baño Ok, ok Buena, buena Buena, chaval, pa' su casa Pa' su casa Buena, chaval Güey, ¿qué pedo? What up, me atoré con algo 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 Ay, güey Viene el pango Tim A brinque, güey ¿En eso ando, güey? ¿Esta madre qué, güey? Nooo, pa' afuera Belleros ya, güey No, güey No, yo cholo no salí, güey, definitivamente Último jugador en pie ¿Viene el lead? ¡Tribi-1, tribi-1, tribi-1, tribi-1! ¡Oh! ¡Viene el lead! ¡Viene el lead! ¡Viene el lead! ¡Oh! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No, ya me tumbaron, güey! ¡Ya me tumbaron, ya me tumbaron! ¡Adiós, güey! ¡Ay, no! ¿Están de dónde era? ¡Ay, quédate, quédate! ¡Pero no saltes, güey! ¡No, no, no! ¡Es que no! ¡Está brincando! ¡Deja de saltar, güey! ¡Ya te digo al otro, güey! ¡Está brincando! ¡No, no, no! ¿El GT500? Algo así Eh... A ver, ya sentí que alguien me caminó por atrás, güey Ya hasta sentí paso Calofríos me dio O sea, jugar Valorant es tu primer shooter a la madre Por más mal que vaya Por más mal que vayas Nunca pienses en el suicidio, mi hermano El Valorant es un juego Hay mucha gente muy buena No importa que te la metan 3-0 Tú y que aprendiste, güey Siempre toma la mentalidad de Me la meten para aprender Juez kilometers Ya está bajo ahí. Tete Tete Super que está even? Evita Último bubler ¡Qué hace ruedo granita uno Se deja recuperarme Siempre пойes que era invaluable Heito Un enemigo Un enemigo ¡Ah! Se cayó de Kevin Depp, ¿verdad? Prefiero caerme al inicio que me metan una vergüiza todo lo que toque, güey ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se le pasó de verga, güey ¿Quién es esa perra basura, güey? ¡Casi pasamos! ¡Oh, no mames! De nada, eh, de nada Pensé que iba a estar más la guiado, güey De la mar, de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los monedas de por el mundo y los de la mar Te pasamos vueltas, güey Es la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Es la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Es la mamá, de la mamá, de la mamá ¡Ah, la verdad! hay uno que estará estimado me tragaron entre todos buena buena vamos por este de la derecha 2 tu casa papá ah wey saqué todo el flomo en la última let's go hijo de la hijo de la verga neta wey le pegó a otro pendejo y me mandó a la engrana un pendejo puso la pincha a esta tema wey le pegó a él y me lo mandó a mi directito no aguantaste me vendió en round y una estúpida aguantaste ya me caí ándale wey ok ok cuál era tu código maaf6 pero como que te hacen un tutorial o algo por el estilo a la verga espérate culero qué pasó a la verga a ver a ver a ver a ver no puedo más no me voy mejor que he visto gente se rompe algo no puede entender por qué harías algo así él solo no puede salir de aquí conmigo buen trabajo sacad vente al lado oscuro ok ay no no puede ser wey me caga este puto juego de mierda wey ay qué cagada wey dios wey no igualito wey igualito a la anterior que pendejada wey en el mismo lugar que la anterior es cierto ok los primeros cinco no es que era por ahí wey por el ladito wey pero ya me ya me vino a enseñar wey no ya valió verga esto a ver a la verga acá anda a fepear wey mira que hay un pinche restaurancito de sushi está teniendo como que un menú de toda la ciudad una animación ok qué pedo con este wey usted ya bebi algo pero no me dejaron no me dejaron no me dejaron no me dejaron ahí está ya wey ya 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 como si te lo estuvieras tragando el micrófono loco wey tomtón no se tiene fe en una potencial pelea contra Luisito Comunica wey yo siento que tomtón le gana Luisito Comunica tú crees que no me rompería la mano Luisito Comunica en una pinche pelea de boxeo tonto verga si me hace correr ya va a limpiar el ojo pero pues te lo vas a encerrar en un pinche ring no pues es que no o sea tú sí es una buena alivade de una vez wey se movió mueve la buena espérate ahí la voy a acercar ahí 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 no ya valió verga ya valió verga pues ya nos sacaron es el último sin llegar oh no mames no 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 ese pinche tiburón no la pota para la entrada verga verga que pedo que hace esta madre la verga me cagé wey no mames churro pa afuera wey ahí está ya morió el primer pendejo ya morió el primer pendejo a huevo ya no puedo morir señores vete a la verga con la alerta o sea que buen pedo no me cagé wey que pendejo que pendejo no duró ni medio día wey la mala cuchara y baneado no mañana no hombre listo team no me voy decepcionado pero me quedo con ganas de más más victorias de este épico equipo vale vale todo mañana si wey vale 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 piche equipo de perdedores me lleva la chingada hombre porque no me junto con gente verga como ay me cago me cago gente disculpen por traerles estos jugadores chau chau 探